¿Cómo planificar una foto de la lluvia de estrellas de las Géminidas en 2023? Hola Fotopillers, aquí es Rafael Bardo. Con una intensidad máxima esperada de más de 110 meteoros por hora, las Géminidas son una de las lluvias de estrellas más poderosas e impactantes del año. Y lo bueno es que es visible tanto en el hemisferio norte como en el hemisferio sur. Y en 2023 tendremos condiciones fantásticas para fotografiarla. No os la perdáis. El pico se espera que ocurra en la noche que va del 14 de diciembre al 15 de diciembre. Y en esa fecha la luna tendrá tan solo una fase del 5,5%, bastante finita, y por lo tanto estará por debajo del horizonte durante toda la noche. Y sin luna ya sabemos que el show puede ser espectacular, espectáculo, va a ser fantástico. Simplemente tenemos que planificar y rezar que no haya nubes, por supuesto. Pues bien, en este vídeo os quiero enseñar cómo planificar vuestras fotos de la lluvia, estrellas de las Géminidas, paso a paso con Fotopills. Y así os ayudará de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado, para capturar la mejor foto posible o la foto que queráis. ¿Estáis listos? ¡Vamos a ello! Bien, vamos a Fotopills. Y aquí en el menú Píldoras podéis utilizar también, aparte del planificador, que es la herramienta que voy a explicar hoy, también podéis utilizar la Píldora de Lluvia Meteoros. Hay bastantes cosas que podéis hacer con esta Píldora. No es el objetivo de este vídeo. Si queréis aprender a utilizarla, mirad este otro vídeo. Porque hoy lo que me interesa es explicaros cómo planificar las Géminidas utilizando el planificador, que es la herramienta más poderosa y la que nos va a permitir planificar nuestras fotos desde casa. ¡Perfecto! Entonces empecemos. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es colocar el pin rojo que va a ser nuestro punto de disparo cerca de nuestro sujeto. Para ello, tenemos que elegir un sujeto o una localización que no tenga mucha contaminación lumínica o nada de contaminación lumínica, si es posible. Como por ejemplo, en este caso, estamos en Menorca y yo quiero planificar una foto de la lluvia de estrellas de las Géminidas en Pregonda, que es un sitio espectacular. Así que lo primero que tengo que hacer es colocar el pin rojo en Pregonda. ¿Cómo lo hago? Pues le doy al botón Cargar, en la barra de búsqueda le pongo Cala Pregonda, le doy al resultado y el pin rojo se coloca pues donde yo quiero, en la playa de Cala Pregonda, donde tenemos un sujeto súper interesante, esta roca aquí, en la formación rocosa puntiaguda, como un pilar espectacular, ideal para fotografiarla con las Géminidas. Genial, una vez tengo el pin rojo en la localización, lo siguiente que tengo que hacer es activar la información de las Géminidas en el mapa, en la barra de tiempo y en el panel superior. Para ello le doy al botón de ajustes de ese mapa, está al lado del más sobre el mapa y donde pone capas del mapa le doy a lluvia de meteoros y aquí voy a elegir las Géminidas. Pero antes, daros cuenta de que hay una barra de energía color azul al lado de cada una de las lluvias de meteoros. Esto significa que cuanto más azul es o más alta es la barra de energía de color azul, más poderosa va a ser la lluvia de estrellas. En este caso, en 2023, las cuadránticas, las cuadrántidas, las perseidas y las Géminidas han sido las más poderosas. Así que para planificar las Géminidas, le damos a las Géminidas, volvemos al mapa. Bueno, antes de volver al mapa, voy a apagar la capa sol porque la capa sol, la información del sol realmente no me interesa para planificar las Géminidas, pero sí me interesa tener la información de la luna sobre el mapa porque quiero saber dónde va a estar la luna en todo momento. Así que ahora sí, volvamos al mapa. Genial. Y ahora deslicemos el panel superior para ver la información de las Géminidas, tanto en el panel superior, que es muy importante. También tenemos la información sobre el mapa y tenemos también la información de las Géminidas sobre la barra de tiempo. Ahora veamos qué significa cada una de estas cosas que veis aquí. Bien, ahora ya tenemos activada en el planificador toda la información de las Géminidas que necesitamos para planificar la foto. Ahora hay que entenderla para planificarla. Es muy sencillo. Como veis, en el panel superior me indica que el pico de la Géminida se accede el 15 de diciembre a la 1 de la madrugada y que 117 metros por hora se esperan en el pico, lo que es una brutalidad. También al seleccionar las Géminidas veis que la fecha de la barra de tiempo se ha situado a 15 de diciembre de 2023 y la hora es viernes a la 1 de la madrugada, que es la hora del pico del día 15. Sobre la barra de tiempo también tenemos la trayectoria de la luna en azul y como veis, la luna va a estar por debajo del horizonte. El horizonte es esta línea horizontal que tenéis en el medio más oscura. La luna va a estar por debajo del horizonte en todo momento y el radiante de la lluvia de estrellas va a estar por encima del horizonte. Sobre el mapa tenemos las elecciones de salida y puesta de luna, azul clarito y azul oscuro y también tenemos la posición del radiante. Con respecto a la luna, veis que no hay luna. La luna no sale porque sale más tarde. Sale cuando es de día. O sea que no hay luna porque no hay línea finita de la luna. No hay línea finita azul. La línea gris que se mueve sobre el mapa cuando cambia el tiempo me indica dónde va a estar el radiante en todo momento y el radiante se mueve en torno a esta trayectoria que habéis dibujado como un arco gris sobre el mapa. Así que es muy fácil saber dónde va a estar el radiante en todo momento. ¿Qué es el radiante? Pues el radiante es el punto del cielo donde parece que los meteoros se originan. Es muy importante saber dónde está el radiante en todo momento para decidir tu composición, para decidir dónde vas a encuadrar. Y aquí si le das al botón de R a noche podrás visualizar en todo momento dónde va a estar el radiante de la lluvia de estrellas. Aquí tenemos el horizonte, la polar y la vía láctea por aquí. Y puedo deslizar el dedo derecha a izquierda para cambiar el tiempo y ver por dónde se va a mover el radiante de las generidades en el cielo. Súper sencillo. Y como dije, es muy importante saber dónde está el radiante porque, por ejemplo, si quieres capturar meteoros más largos, es bueno que encuadres lejos del radiante, unos 30 o 40 grados más lejos del radiante. En cambio, si quieres crear una foto como la que estás viendo ahora, que es una foto de las gemelinas, donde todos los meteoros parece que apuntan a un punto en el cielo, ese punto es el radiante y tienes que encuadrar al radiante. Tienes que incluirlo en el encuadre para luego poder generar esta fotografía en postproceso. Tienes que aprender a editar y a componer este tipo de imágenes. Mirad esta masterclass que hizo Tony sobre las perseguidas. Ya tenemos todo para empezar a planificar nuestra fotografía de las gemelinas. Empezaremos por la hora de empezar a tomar fotos y la hora de terminar. O sea, cuando empiece, cuando dejo de hacer fotos, ya sabéis que cuanto más tiempo estéis, mejor, más meteoros capturaréis o más probable es que los capturéis. Pues bien, fijaos en la barra de tiempo y en esa área gris que hay en la barra de tiempo que me indica la intensidad de meteoros por hora en cada momento. Así que simplemente deslizando la barra de tiempo hacia atrás puedo ver que empezar a las 7 de la tarde ya es una muy buena acción, la luna se pone y la intensidad de meteoros por hora aumenta. O sea, que es más probable capturar meteoros. Y hay que hacer fotos hasta casi al amanecer, hasta las 6 de la madrugada. Sería un buen time frame, un buen periodo para hacer las fotos antes de que la luz del sol invada la escena. Pues bien, empezar a hacer fotos a las 7 de la tarde y terminar a las 6 de la mañana. No está mal. Y sin luna. Mola. Bien, y ahora que tengo las horas de disparo, planificamos nuestro punto de disparo. En este caso, como os he comentado, quiero que mi sujeto principal sea esta formación rocosa sobre el mar. Hay eso en pregonda. Y voy a colocar el pin rojo por aquí. ¿Por qué? Porque por aquí el radiante en la primera parte de la noche me pasa por encima de mi sujeto, de esta formación rocosa tan bonita que tenemos en pregonda. Porque mi idea es hacer una foto de la formación rocosa y las gemidas por encima, apuntando al radiante. Por lo tanto, este punto de disparo me va genial. Y además, en la última parte de la noche, pues el radiante se aleja de mi sujeto y entonces lo que voy a poder conseguir a lo mejor son meteoros más largos, más grandes. A ver si hay suerte. Pues sí, pues sí. Me gusta mucho este punto de disparo. Planifiquemos ahora la focal que voy a actualizar, el encuadre que quiero y la focal que necesito para conseguirlo con una herramienta secreta que tenemos en el planificador. Veámoslo. Muy bien, planifiquemos el campo de visión con una herramienta de campo de visión del planificador. Así que darle al botón de ajustes de mapa y donde pone herramientas de mapa, darle al campo de visión, CDV y volver al mapa. Y ahora, como vemos, tenemos un campo de visión que puedo mover sobre el mapa en función de los ajustes que elijáis en la parte superior del mapa. Hay una botonera. Por ejemplo, voy a cambiar de cámara a la Nikon Z6 de Tony, que es una full frame. Voy a cambiar la focal a, digamos, 24 milímetros. Perfecto. ¿Dónde enfocar? Bueno, quiero enfocar a mi sujeto. Entonces lo que voy a hacer es hacer zoom sobre mi sujeto y voy a colocar el pin negro en el panel 2, desde el panel 2, colocar el pin negro sobre mi sujeto. Y así lo tengo perfectamente localizado sobre el mapa. Y también puedo decirle a PhotoPills que me enfoque al sujeto a distancia del pin negro. Genial. Voy a disparar en horizontal y mi dirección de disparo va a ser alinear con pin negro. Y mi campo de visión, como veis, se me ha alineado con mi sujeto. Porque tengo el pin negro encima de mi formación rocosa. Lo vemos aquí. Podemos distinguir claramente lo que va a entrar en el encuadre y lo que va a quedar fuera del encuadre de la foto. También puedes deslizar con esta bolita negra que hay sobre el mapa, deslizarlo y cambiar el encuadre o dirección de disparo. En este caso lo voy a dejar aquí alineado con el pin negro con mi sujeto. Bien, pero no sé si me gusta un 24 milímetros, así que yo quiero que atorara más cielo y que atorara más paisaje en este caso para que atorara más meteoros también. Y así que voy a cambiar la focal a 14 y voy a ver la diferencia si me gusta más o menos. Pues yo creo que me gusta más más cielo, más paisaje. En definitiva, mejor foto creo yo. Pues bien, creo que ya lo tenemos todo. Tenemos punto de disparo, horas de disparo, la focal que voy a utilizar. Ahora solo me queda guardar la planificación y establecer una alerta en el calendario para que no se me olvide. Bueno, pase final, pero pase muy importante. Siempre guardar vuestras planificaciones y añadir alertas a vuestros calendarios. Para guardar simplemente damos a guardar, planificación, nueva planificación y voy a poner aquí gemelitas 2023, guardo y ahora para añadir una alerta le doy al más que hay aquí abajo, acción y ahora puedo compartir la planificación via email con amigos o puedo también añadir una alerta al calendario donde estás, calendario aquí, añadir al calendario y puedo añadir una alerta para que mi teléfono me avise cuando la oportunidad fotográfica se acerque y así no me la pierda. Genial, genial, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno y así es como podéis planificar vuestra foto de la gemelidad. Si tenéis preguntas déjate un comentario aquí abajo. Si lo que queréis es aprender a fotografiar las gemelidas dejaré un link en la descripción de este vídeo y en el primer comentario aquí abajo en esta super de la guía sobre fotografía de lluvias de meteoros descargaosla y estudiadla bien y como siempre si os ha gustado este vídeo dame un like, suscribíos y nos vemos el próximo miércoles con otro vídeo y recordad que tenéis el poder imaginar, planificar y capturar fotos legendarias. Adiós. ¡Gracias! ¡Gracias!